Música Estamos aquí en el Estadio Bonilla, sabemos es la sede del gimnasio de Vanna Estamos acá para preguntarle que hace poco ha regresado del Cruce Columbia También conocido como Cruce de los Andes Queríamos preguntarle que tal la experiencia Y bueno, ella tiene también para contarnos ahí algunas novedades Gracias Miguel Bueno, para contarles que el Cruce fue una de las experiencias más alucinantes que he vivido Y he vivido varias aventuras, de verdad Es una carrera de tres días No sabía realmente a qué me iba a enfrentar, de qué se trataba Sabía que eran 100 kilómetros, que había de todo Muchas veces cuando uno no tiene mucha idea de qué es A veces cree que es más difícil de lo que se puede Eran 27 países, más de 2.000 personas Estaré preparado, ¿no? Pero la verdad que unos paisajes tan lindos Cruzamos volcanes, cruzamos unos bosques Que te lo juro que mientras corría decía Este es el sueño de todo trail runner Tienes que estar entrenado Si es que uno busca tiempo, ¿no? Pero bueno, es entre comillas el tema del tiempo Creo que como trekking es una carrera preciosa A la hora de entrenarse Uno tiene que estar preparándose en todo tipo de terreno Todo tipo de entrenamiento Pero es una experiencia altamente recomendable Uy, altamente recomendable El tercer día nos tocó Hemos cruzado nieve Fríos, tormentas Tapados hasta acá No, lindo Porque realmente vives de todo Pues nada, estábamos pensando Que tal vez Vanna puede capitanear el 2014 Bueno, como Por lo menos Por lo menos quiero invitar a las mujeres, chicas Porque he sido la única mujer representando al Perú La única mujer peruana así Ahí en el cruce Sí, había unas chicas fuertísimas Y además de todo un poco, ¿no? Creo que los invito Es un reto espectacular Junio sale en las inscripciones ¿Te parece bien molestarte Un poco más adelante Para estar más o menos informando ahí A toda la gente Bueno, a través de Vanna Y a través de Atletas Perú De Atletas Perú O del fanpage de Vanna Co Informaremos Cómo va el tema En las inscripciones